Este es el tercer año que realizamos el Cosquín Cantan por los Niños. Es una iniciativa nuestra en conjunto con la UOLRA, el Sindicato Argentino de Ladrilleros y Ladrilleras, y la Comisión de Cosquín, la Secretaría de Cultura de Cosquín. Bueno, es un evento en donde le decimos no al trabajo infantil. El gremio de los ladrilleros y ladrilleras es uno de los más azotados, digamos, por la problemática. Entonces desde ahí lanzamos esta campaña y lanzamos este evento en donde generamos, digamos, una interacción con el público, con los artistas, con la prensa, para que se visibilice la problemática. Y lo hacemos de una manera, digamos, queremos que sea de una manera llena de arte, de alegría, de música, en los lugares en donde sabemos que la gente está dispuesta a escuchar música, está dispuesta a escuchar a nuevos artistas, y que creemos que ahí es donde tiene que entrar un poco esta consigna del no al trabajo infantil. Es una problemática que por ahí nos pasa por al lado y no está bueno. Entonces la idea es desde este evento decirle no y desde este evento generar conciencia. Bueno, comienza, esto va a ser el 30, jueves 30 de enero, va a empezar a las 12 del mediodía más o menos, con una charla de Silvia Majur, que es, bueno, ya es una exponente de la prensa y de los medios nacionales. Ella va a hablar sobre la importancia de la poesía con el compromiso por los niños y niñas y niñes. Después va a seguir a las 5 de la tarde más o menos, con actividades recreativas ahí en la plaza, previa al comienzo del show, que va a ser a las 6 de la tarde más o menos, en donde vamos a hacer nosotros nuestro recital y vamos a seguir invitando a amigos y a colegas, como Néstor Garnica, va a estar también Milena Salamanca, Daniel Ator, Rocío Araujo, Daniel Patanchón, La Guardia Salamanquera, el ballet del Montaraz, y hay un par de sorpresas más que estamos esperando a la confirmación. No importación de rostro, lo largaron, bolseado y torturado, sus alas se truncaron sin volar, sin volar. Me, me. Saber amar y en el otro encontrarse uno mismo, será lo que debamos aprender, por ningún tipo de violencia más. Y hoy somos la nueva voz, cambiando el horizonte, buscando un nuevo rumbo, brote de amor y luz en la canción, voy a la par con tu lucha en mi voz. Me, 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 me. Gracias por ver el video.